Vamos a poner un tema de versión Tony Capucci de Soda Stereo, hecho por él. Poné al principio, Tony. Ahí, ¿no? Versión Tony Capucci, hecho por él, ¿eh? Ahí, Tony, no se falta. Sí, grande Tony, ¿eh? ¡Grande Tony! ¡Cumpleaños de Tony! ¡Genio! ¡Te quiero, loco! ¡Gracias! ¿Cómo se llama la versión del equipo de Mequipi? Fick, 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 Fick. Este grupo, Fick, Fick. Ah, mezclado con Fick. ¿Qué? Mezclado con Fick. Aparte, re parecido. Muy bueno. Pero, locoño. Ahora resumen. Muy bueno. Qué buena canción. Muy bueno. Tony Capucci de Soda Stereo, ¿eh? Tony Capucci DJ, en su cumpleaños. Exclusivo. Exclusivo de Tony Capucci DJ. Un genio. En la ciudad, por la ciudad, por la ciudad de Rondonial. En la ciudad, por la ciudad de Rondonial. Y en la ciudad, por la ciudad de Rondonial. Y sobre el aire, por la ciudad de Rondonial. Yomén. Yomén. Y así te voy a dejar Ya me voy a dejar En la ciudad de López Y te voy a dejar Me dejaste Voy a dejar Voy a dejar Y me voy a dejar 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 Entre tus piernas Tony Capucci Fischer Fischer Yeah ¡Saires! 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 ¡Feliz cumple, Toni!